¿Qué es la fecha de la escuela? ¿Sabes que hace muchísimos años que no se hace algo así? El año pasado ya intentamos con algunas otras actividades generar algo para esta fecha y bueno, ahora obviamente sumándole el hecho de generar actividades como para conseguir fondos y poder pintar la escuela, porque obviamente lo necesitas y lo ves en un edificio que está necesitando una manito, de pintura sobre todo. Bueno, lo importante de un evento como este es que recibieron la colaboración de exalumnos, de muchos, en este caso habitantes también de Ingeniero Jacoasi. Sí, sí, el aporte de ellos en realidad para sumarse a esta actividad, poder concretar actividades en conjunto con la escuela y bueno, de esta forma salir esto, salió esto. Bueno, es tiempo de agradecimientos también, el aporte del municipio. Sí, agradecer al municipio, sí, a todas las... En realidad hemos recurrido a muchísimas personas que desinteresadamente estuvieron colaborando con premios, con lo que hace al asado, porque obviamente viene por todos lados, pero bueno, así que a ellos, a todos, muchísimas gracias. Bueno, hoy el almuerzo, las destrezas criollas, la posibilidad de que la gente disfrute y comparta y a la noche el baile. Sí, totalmente, es una actividad diferente que hace muchos años no se da y bueno, con estas destrezas criollas, viene después obviamente el bingo, tenemos baile al final, así que tenemos todavía para rato. Vinimos a compartir un evento importantísimo para una de las escuelitas que realmente sigue manteniendo una matrícula importante en la región, que no es poca cosa para la región sur, que una escuela rural siga brindándole a una comunidad, sobre todo como Clemento Nelly, la posibilidad de tener este servicio educativo que alberga no solo chicos del paraje, sino también de los alrededores, de distintos parajes cercanos a Clemento Nelly. El evento también le permite reencontrarse con colegas de la docencia, pero además también con alumnos. Y con colegas, bueno, siempre hay alguna conexión, siempre hemos participado en algún encuentro, algún, bueno, ya sean espacios institucionales, colegas que, bueno, son de Jacobacci, muchos, muchos, tengo el placer de, bueno, de haber compartido con una de las docentes que hoy se desempeña acá, cuando ella estaba finalizando su carrera como docente, aplicaba todos sus conocimientos y, bueno, justo con los chicos que yo tenía en primer grado, hizo su práctica docente en ese lugar, así que, bueno, fue una alegría encontrarme con ella. Y por otra parte, bueno, el esfuerzo que le ponen no solo los docentes, sino el personal de servicios y, sobre todo, los exalumnos de esta escuela, que son los que realmente han trabajado y mucho en conjunto con las autoridades de la comunidad, por supuesto, y reunieron en una fiesta como esta a los pobladores, que realmente creo que esa función para la escuela es mucho más importante, quizá, que lo que uno puede observar quizá en una escuela urbana. En la zona rural, la escuela significa no solamente la posibilidad de, bueno, de enseñar y aprender para los chicos, sino lo que significa desde el punto de vista de promocional para la comunidad, lo que promociona a las comunidades. Bueno, y en su caso, como jacobacino y esta vez como intendente, Clemente Oneli significa un lugarcito más de jacobacino. Sí, yo lo digo siempre, tanto Clemente Oneli, Ojos de Agua, Choy, que hasta Río Chico, inclusive, por más que está bastante lejos, pero Colán Conué, son comisionados de fomento, comisiones de fomento, que son pequeñas comunidades, que yo las siento como si fueran como barrios alejados de Jacobacci, porque, bueno, siempre tenemos una relación fluida, tenemos la posibilidad de trabajar no solamente desde lo institucional, sino afectivamente también. O sea, yo creo que mucha gente de estos parajes que nombré, cada vez que en Jacobacci hay un evento, ellos lo sienten también propio, digamos. O sea, para mí, para Clemente Oneli, la fiesta del Michay, para la gente de Clemente Oneli también, Ojos de Agua, Choy, Colán Conué. Así que es un placer venir a participar acá, venir y representar a nuestra comunidad, sobre todo porque también en Clemente Oneli hay mucha gente que es de Jacobacci, que tiene familia en Jacobacci, o sea que somos una familia que está, por eso vuelvo a repetir, es un barrio alejado del pueblo. ¡Gracias!